Alerta para este lugar de Venezuela, el mar desaparece varios metros y vuelve y regresa con mucha fuerza en la isla Margarita. El insólito suceso ha dejado perplejos a los habitantes de la isla Margarita, en el estado Nueva Esparta de Venezuela, específicamente en el sector El Guamachi, donde el mar sorpresivamente se recogió para luego regresar con una intensa oleada. El fenómeno generó gran asombro y preocupación entre los lugareños, puesto que las olas regresaron con una fuerza impresionante, impactando con violencia en las lanchas y embarcaciones. Las olas llegaron a colarse dentro de las mismas, lo que generó inquietud y alarma entre la comunidad. Las personas temen a este tipo de situaciones, debido a que cuando el mar se repliega, es un posible sinónimo de tsunami, aunque no siempre ocurre por un maremoto, en ocasiones puede ocurrir por culpa de otros fenómenos. También hay información sobre algo similar en otras costas de la isla Margarita, donde hasta hubo, según informan testigos, olas de hasta 4 metros de altura. El fenómeno que pasa, que se yo, cada cuánto tiempo. Viene otra vez el mar, ahí viene la sexy María y Yegni.